7 de Julio, San Fermín, Obispo y Mártir, Siglo 4, San Fermín, Obispo y Mártir, Siglo 4, este santo es el famoso patrono de las corridas de San Fermín en España. Su nombre proviene de Firmus, el firme, el valeroso. Nació en Pamplona, España, lo convirtió a la fe San Honesto, un discípulo de San Saturnino, y lo consagró el Obispo de Toulouse, el cual lo envió a predicar por Francia. San Fermín construyó un templo en Amiens, y en esa ciudad convirtió muchos paganos al cristianismo. Amiens recibió también el martirio por proclamar la fe en Jesucristo. Predicó San Fermín con mucho fruto en las regiones de Pamplona y Navarra y logró dejar ahí muchos sacerdotes fervorosos, los cuales reafirmaron la fe católica en aquellas tierras. Cuando se fue de allí, la mayoría de los paganos de la región se habían vuelto cristianos. En Francia un gobernador lo puso preso, pero el pueblo invadió la cárcel y lo liberó. Más tarde el jefe pagano de Amiens le ordenó que dejara de predicar la religión de Cristo. Como santo no quiso dejar de predicar la verdadera religión. Entonces el gobernador le mandó cortar la cabeza, y así obtuvo lo que más quería en toda su vida, derramar su sangre por Jesucristo y llegar a ser mártir de nuestra santa religión. La ciudad de Pamplona celebra su fiesta, cada 7 de julio con grandes regocijos populares. Quiera Dios que nuestros religiosos ni apóstoles no dejen nunca de predicar y enseñar, sin cansarse, ni desanimarse, la verdadera religión de Jesús. Aunque ello les cueste grandes sacrificios.